Nuestra posición de la tabla refleja no el esfuerzo, sino el desempeño que hemos tenido en todas las disciplinas. O sea, a veces la gente que jugó fútbol sí, se la jugó y he visto los partidos algunos. Y yo creo que sí, efectivamente, tenemos un buen nivel, pero a veces el otro equipo puede jugar mejor que nosotros. Definitivamente nos fue bien en otros deportes también. Y creo que parte de las interfacultades, que es algo que la gente toma, digamos, desvalorizada, es todos esos deportes chiquitos, entre comillas, donde no tenemos demasiada gente que participa, ¿no? Como el ajedrez o todas las competiciones de atletismo, que en realidad son más de cinco o siete. Yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que el CF que se encargó, los que tuvieron a bien encargarse de las actividades de las interfacultades, tuvieron muy poco tiempo. O sea, en realidad han entrado unas cuantas semanas antes de que empiecen los interfacultades y normalmente la gente para interfacultades ya se está preparando desde verano. Lo que pasa es que el CF entró tarde, como sabrán, este año. Y eso conllevó a que la organización previa de, ya sea el entrenamiento previo de los deportistas o la preparación física de los deportistas, no se haya dado este año, como si tienen otras facultades. Yo creo que, bueno, la presentación que hicimos, que eso comunica en la noche cultural, fue sumamente representativa, muy al margen de que se hayamos ganado o no, que nos hayan descalificado. Yo creo que el corazón que dimos lo fue todo, ¿no? Y somos una de las, somos creo que la única facultad que tiene un nivel en el escenario distinto de las demás. Muchas facultades se presentan, muy bonito todo, pero la teatralidad con la que nosotros solemos abordar nuestras presentaciones es la característica nuestra en realidad, ¿no? Y creo que siempre somos los favoritos o somos uno de los punteros en la noche cultural. Gente cercana al jurado, jueces, me ha comentado el tema de los resultados, que ha sido que comunica si quedó en primer puesto, ¿no? Quedó en primer puesto y en segundo lugar me parece que es la facultad de Estudios Generales Letras. Pero, ¿qué pasa? Que lamentablemente como nosotros nos excedimos 20 segundos en el número, así como otras cuatro facultades más me parece que son las que descalificaron, el resto de facultades, bueno, como en toda competencia, usó todos los recursos hasta agotar todos sus recursos para descalificar a los que estaban punteros, ¿no? Yo también bailé el año pasado y empezamos a ensayar con muy poco tiempo. Es más, una semana antes todavía no teníamos la coreografía terminada. Este año decidimos ensayar con mucho más tiempo de anticipación, contactamos al coreógrafo dos meses antes, hicimos todo un plan como de trabajo y bueno, y eso creo que aunque no hubo un puesto, digamos, público por lo de descalificación, finalmente para el jurado y creo que para el público ganamos y en puntaje, aunque no sea válido para la sumatoria de puntaje general, ganamos. Entonces, digamos que por ahí la meta sí se cumplió.